¿Qué es la mancia? Los chicos que utilizan su conocimiento igual para robarte, para manejar mala información, te pueden decir necesitas una cirugía cuando no existe, ¿no? Entonces para comercializar y todo eso. Lamentablemente eso también pasa en el área esotérica. Hay gente que lo utiliza más para show, para vender, para decirte te va a ir bien cuando no hay esa sinceridad, ¿no? O sea, para estar vendiendo y ganancias, ¿no? O sea, existe el lado, pues sí, del charlatán o de que quieren abusar de sus conocimientos, ¿no? Entonces siempre el consejo es que, pues utilizar esto de forma noble y ser honestos, ¿no? Con uno mismo principalmente y con la gente. Porque también se revierte. Si uno maneja cosas negras o cosas negativas, entonces también se revierte para uno y para la persona que lo está haciendo. Pero lamentablemente hay gente sin escrúpulos. Y en la televisión, pues ya lo han tomado un poquito más de hecho a uno, entonces igual va perdiendo su seriedad. Pero igual hay mucha gente que lo tomamos en serio como debe de ser y de esa forma es un trabajo muy noble. Es un ejercicio muy noble el usar el tarot o cualquier tipo de mancio, ¿no? Porque te ayuda mucho. Puedes ver cosas que luego ni te imagina, ¿no? Ni el mismo consultante se lo puede imaginar. ¿Es posible a veces entrever el futuro? Sí, sí lo puedes ver. Que siempre se dice, ¿no? Uno puede irlo modificando, lo puede... Cuando uno hace la lectura del tarot, se hace esa advertencia que está en uno hacer las modificaciones, ¿no? Entonces si tú estás viendo algo del futuro, te puede decir, vas a hacer un buen negocio. Pero lógico, si la persona no se dedica a buscar ese negocio, a incrementar sus ingresos, pues no se va a hacer, ¿no? Entonces su futuro va a seguir siendo... Sí, uno ya cuando está en las ciencias ocultas o las mancias, exactamente le tiene que dar uno respeto a los instrumentos que utiliza uno o las energías que están con uno. Porque se manejan infinidad de energías. A veces es difícil describir todas porque es un mundo infinito, ¿no? De energías, de fantasmas, de presencias mágicas, santos, ángeles, etc. Entonces el tarot es el conducto para tener la comunicación con todas estas presencias que no vemos visualmente, ¿no? Porque están ahí. Entonces hay que respetarlo. Porque también el tarot viene a ser parte de uno mismo. Entonces uno al agarrar unas cartas o un tarot, siente esa energía y ya venden a ser parte de uno. Entonces hay que agradecerle, hay que respetarlo, hay que darle su importancia, ¿no? Y su significado. Y agradecerle el mensaje que está dando, ya sea para uno mismo o para las personas que están teniendo uno. Han dicho que es malo, especialmente... Especialmente la gente dedicada a los cristianos, las religiones, ¿no? Entonces que es malo y todo eso. Entonces han provocado una mala información o un miedo, ¿no? Entonces dicen, no, no existe o eso es malo. Que cuando al contrario existe porque está en nosotros, las energías están en nosotros. Por ejemplo, el aura. El aura es nuestra energía y ya está comprobado que hay fotografías donde se muestra la luz del aura. Nuestra propia energía por la cual podemos determinar si estamos sanos, si estamos alegres. Si somos intelectuales, etc., ¿no? Entonces es un prejuicio. Entonces en la actualidad ya se han ido rompiendo esos prejuicios, ¿no? Pero también se le respeta a la gente que no quiere creer. No se le respeta porque luego también tiene miedo a entrar a ese mundo donde hay fantasmas, energía, ¿no? Entonces mejor se le respeta porque si no entiendes... Les digo, es como el médico, ¿no? Si tú no crees en el médico, pues no te vas a inyectar, no te vas a tomar la medicina. Entonces, pero acá sí crees, entonces sí vas a tomar el medicamento. Y es muy bueno. Entonces está en uno, ¿no? Y las presencias están todos los días con nosotros. No son cosas del otro mundo, ni del demonio, ni nada de eso. El demonio lo traemos nosotros mismos. Así que las energías nosotros mismos las manejamos, ¿no? Si queremos las manejamos para el bien o para el mal. Entonces está en la persona, no en el medio ambiente. Entonces luego hay religiones que hasta hacen mal uso de todo esto, ¿no? Lo utilizan para someterte o para robarte también. Entonces mejor yo lo dejo a libre albedrío, ¿no? Y rompiendo prejuicios. Porque lamentablemente ya es una información que traemos y la gente por miedo no se acerca. Y la que se acerca ya tiene la vivencia, pues ve lo noble que es esto. Y empieza también a comunicarse con esas energías, que es muy importante. Te ayudan mucho cuando ya existe esa comunicación y no pasa nada. Viene a ser parte de tu vida simplemente. Entonces es el medio por el cual se logra esa comunicación con la otra persona o con la información del más allá o la información oculta. Si él va a hacer, les digo que es como un teléfono. O sea, tú agarras el teléfono y es tu ayudante o tu comunicador para poderte comunicar a larga distancia. Entonces es como un teléfono. Yo agarro mi tarot y él me va a ayudar a codificar esa información. Porque muchas veces lo puede hacer uno viendo la persona o lo percibe. Pero el tarot te va a ayudar a tener una información más exacta o más profunda. O para confirmar, por ejemplo, yo puedo sentir tal vez ahorita una presencia. Entonces si tengo la duda, ¿qué tipo de presencia es? Le pregunto al tarot, ¿es un difunto? Y ya me dirá, ¿es un difunto o es un ángel guardián o es un duende? Entonces en ese sentido me ayuda a confirmar lo que estoy sintiendo. Es un instrumento que hay que respetar. Mira, empecé con lo que le dicen egipcio, tarot negro. Con ese empecé. Igual es que cada uno tiene su propia sensibilidad. También está el raider. El raider es el más común, el más usado. Y está el crowley, que es el que voy a mostrar ahorita en la cámara. Ese es muy mágico. Y también me he identificado con él mucho. Pero tengo uno azteca, que son figuras aztecas. Es muy espiritual. Entonces hay otros que tengo el de Dalí. Entonces también es muy interesante. Pero eso lo dejo así como que para casos muy especiales. Pero en general te identificas con ellos y es muy bonita. Y cada uno, pese a que van basados en los 78 cartas, 22 arcanos mayores y los menores. Cada tarot tiene otra sensibilidad. O sea, tiene una similitud, pero luego ya cada uno tiene su estilo. O por ejemplo, el crowley es muy mágico y es muy profundo. Entonces te puede dar un mensaje mucho más allá de lo que puedes ver en otros tarots o en otras mansías. Sí, porque somos brujos. O sea, porque yo lo tomo en el buen sentido. O sea, brujos somos los que hacemos ciertos rituales. O que podemos tener la comunicación con un tarot. Tenemos la comunicación con las runas. O con otros espíritus. Y podemos ayudar a la gente a través de esa comunicación de uso de energías. Porque igual hasta cuando está trabajando uno, se manifiestan esas energías la propia energía de uno. La propia aura. Yo como te mostré una vez, tengo fotos donde se manifiesta el aura. Se manifiestan esas energías. Entonces, es brujo, pero depende de cómo lo tomen. O magos. Magos. O también chamanes. Lógico, es también... El chamán a veces hay especialidades, por decirlo así. Entonces ya vas detallando. Pero en general somos brujos, pero lo tomo bien. Porque ya hemos avanzado, ya no hay tanto ese prejuicio. Y se está rompiendo también. Pues buscan infinidad de cosas. Una, exactamente consejos. Para sanarse, ya sea en cuanto a salud, sanarse mentalmente, para sus negocios. O para encontrar un mejor camino. A veces también la gente busca desahogarse. Desahogarse o entender igual, porque luego no entienden por qué perciben fantasmas o por qué tienen premoliciones. Entonces la gente está confundida y cuando llega con uno, ya uno los guía y les dice uno, no, si tienes premoliciones no te asustes, es normal. Es normal que tengas esa premolición, o sea, y ya la gente se empieza a calmar y los ayuda, ¿no? A entender. Entonces ya les dice uno, si quieres, utilízala. O nada más cuando llegue, no te alteres, ¿no? Haz esto, esto, todo el otro. Entonces ayudas en infinidad de cosas. O das consejos. El tarot te da consejos. Te puede decir, ten cuidado, o sea, voy a invertir. Entonces el tarot te dice, esta inversión no te conviene. Entonces el consejo, bueno, aquí el tarot dice, no te conviene, entonces observa bien con quién vas a hacer la inversión, pero no vayas confiado. Entonces está así. Se le dice, no, bueno, tú eres huérfano, etc. Entonces la gente empieza a recordar y se hace un trabajo psicológico. Entonces se empieza a ayudar a la gente a sacar ese trauma, a superarlo y se le da consejos. Y ya la gente empieza a desahogarse. O sea, no, porque muchos dicen, utiliza la psicología. Le digo, sí, utilizo la psicología, pero en el sentido de ayudarte. Sí, el charlatán utiliza la psicología en el sentido de captar tus debilidades para saber qué te va a vender o por dónde atraparte y engañarte, ¿no? Pero yo lo utilizo exactamente para sacar esos traumas, para que la gente supere, ¿no? Entonces muchas veces hasta llegan a llorar ahí durante la lectura. ¿Por qué? Porque empiezan a reconocer eso y eso les ayuda mucho. Y ya se van felices y contentos. O sea, muchas veces el tarot también es un puente para el pasado. También, sí, porque muchos, o sea, es que están conectados. Porque el presente va a representar tu pasado. Entonces por consecuencia el presente representa tu futuro. Entonces están conectados. Porque a veces el pasado exactamente, estás muy apegado al pasado. Entonces hay que decir, tienes que romper el pasado porque no te deja avanzar hacia el futuro. Entonces tu presente se ve bueno, pero si sigues con los vicios, entonces tu futuro va a ser fatal. Entonces elimina el alcoholismo, por decir. Tienes que eliminar el alcoholismo porque si no, no llegas. Entonces te va dando consejos. Entonces hasta puedes descubrir por qué ese trauma, ¿no? No tanto destrucción. Lo que pasa es que tienes que tener cuidado de no afectar a la gente. Por ejemplo, el morir no se dice. No se dice porque, lógicamente, puedes afectar a la gente, la puedes sugestionar de forma muy negativa. Entonces es lo que hay que cuidar, ¿sí? Pero exactamente muchas veces la gente va porque dice, o sea, tengo un mal, quiero saber qué tipo de mal tengo, ¿no? Entonces muchos te preguntan, ¿me están haciendo brujería? Y si las cartas te dicen, no, te están haciendo brujería. El problema es que tú estás enfermo o estás muy estresado. Entonces ya le rompes exactamente esa sugestión de que se le hiciera una brujería. Entonces también a veces la gente va con un mal. Entonces lo tienes que decir, pero para resolver. Igual vas al médico y te oiga, pues me duele el estómago y te dice que no te duele, pues no te va a curar, ¿no? O no voy porque me va a decir que me duele. Entonces tienes que ir para sanar. Entonces mucha gente lo hace, ¿no? Pero también uno tiene que tener el cuidado de cómo se lo vas a decir. ¿Tienes algún método? Sí, hay diversidad de formas de leer el tarot, ¿no? Entonces se hace, yo puedo generar algún tendido que se le llama de 28 cartas. Entonces son cuatro líneas de siete cartas. Entonces la parte de en medio representa el presente, las que están del lado izquierdo, el pasado, y las que están del lado derecho, el futuro. Entonces de ahí partes y empiezas a ver exactamente pasado, presente y futuro de la gente. Eso es lo básico. Pero ya cuando estás leyendo, como entras en una especie de trance y entras en comunicación con las cartas, entonces, como quien dice, el orden de los factores no altera el producto. Entonces yo voy leyendo de acuerdo a cómo me van hablando las cartas. Entonces a veces pueden estar en el pasado y me están hablando del presente. Entonces es lo interesante, ¿no? Saber ya codificar o recibir ese mensaje. Y también influye mucho la disponibilidad de la gente. Porque si la gente cierra su energía o no, entonces se dificulta un poquito más la lectura. A veces definitivamente no se hace la lectura. Si la gente no está dispuesta. O nada más va a ver si uno puede o no puede. Entonces eso no se hace, ¿no? Porque en mi caso no se trata de ver si puedo, sino que si vas conmigo es porque te voy a ayudar y vienes dispuesto. Eso es bien importante. ¿Cuál es un poco la sensación que te deja? O sea, las otras. Exactamente cada persona te aporta algo, ¿no? Porque también hay gente muy negativa. Yo he levantado el taro del tendido. ¿Por qué? Porque va muy negativa, muy... O quiere oír nada más lo de ellos, ¿no? ¿Verdad que no me va a dejar mi marido? ¿Verdad que no? Entonces ya no escucha. Entonces a veces le dicen, sí, no, no te va a dejar. Pero a veces lo mejor es levantarlo porque hay una agresión, no hay esa disponibilidad de la persona de que se le ayude. Entonces a la de a fuerzas tampoco se va a hacer, ¿no? Porque ya tampoco se vicia el ambiente. Y pues ya no simplemente no es un ambiente sano para la lectura ni para todas las partes que están presentes. Entonces lo mejor es que lleguen dispuestas y a escuchar y se hace. Las representas exactamente al área espiritual, a una persona, digamos, no terrenal. No terrenal la que te va a dar, te va a ayudar en tu yo interno, en tu esencia espiritual, en tu paz, en tu tranquilidad. Pero también representa a mujeres. Mujer en determinado momento también puede presentar un difunto o un protector también. Puede ser mujer o hombre. O puede representar a una persona que tiene mucha espiritualidad o que puede sanar o que también es bruja. También puede representar el embarazo. O alguien que me diga, oiga, ¿puedo tener hijos si me sale la sacerrotiza? Sí puede tener hijos. ¿Y en su parte sombrilla qué podría representar la sacerrotiza? Igual podría ser una persona que a lo mejor tiene problemas para un embarazo o puede ser una mamá muy dominante, una mamá maltratadora. O también puede ser energía negativa, ¿no? Lo contrario, de una energía protectora puede ser una energía negativa. ¿La emperatriz, pasamos a la emperatriz? La emperatriz, son casi similares. Nomás que digamos, la emperatriz es la representación terrenal. Igual es la mamá, es el embarazo, es una jefa, una jerarca, un líder también. Entonces, por ejemplo, yo que utilizo mucho a Ana Guevara, puede ser Ana Guevara una emperatriz, porque es una persona que sabe mandar su vida, que tiene fuerza para salir adelante. Es líder también. También puede ser una buena esposa. Puede ser también una mamá dominante. Eso va a depender de la situación, igual las cartas que la acompañan.